CYBER 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 ¿Qué más das si te vas? Lo has hecho tantas veces que ya no Me importa Volverás, ya lo sé, no sin antes que te des la importancia Que crees tener Tú me has hecho fuerte Más fuerte que nunca Nucro el amor Ya me cansó A prueba de más Y de amores malditos A prueba de fuego Me has hecho tú ¿Qué más das si te vas? Ya no me encontrarás Al volver Al volver Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca Y de amores malditos Y de amores malditos A prueba de fuego Y de amores malditos Y de amores malditos Y de amores malditos